espero que estén muy bien me da muchísimo gusto verlas con todo el ánimo del mundo quiero hacer una dinámica con ustedes así que les voy a pedir de favor que cierren los ojos y porque les voy a hacer unas preguntas rápidas y ustedes tienen que señalarse y decir quién es la que corresponde a empezamos la más disciplinada la más enojona la más ordenada las que ordenada la más relajienta la más comprometida las tres la más calmada siempre tiene palabras de aliento la más desesperada depende el tema y la más bromista siempre escucha las tres la que da los mejores consejos en el momento exacto y pues las tres fíjate que el momento sí sí la verdad sí la más sensible la más cariñosa píjole no hombre ca ninguna ale ale no no este Ana Paula un poco yo creo eh la más paciente le decimos que las tres somos bien desesperadas la más positiva la más positiva la más positiva la que pese a todo siempre saca lo positivo yo creo que las tres no yo creo que las tres no machi un poco la verdad las cosas como son la más simple yo a ver Ana Paula la que más emociona por todo yo la más soñadora yo la que siempre pone el desorden la mejor compañera de viaje Aida siempre lleva todo lleva todo nunca le falta nada de que oye tienes un pavo claro que sí déjame lo busco una mesa en las necesitas también lo tengo y un yo-yo y finalmente la que siempre está cantando ah bueno también Ale canta mucho también pero mira no le pongas a Selena porque hijo de su ronco pecho lo saca hasta baila no a mí las cumbias mira la Selena de Quintanilla dale y yo acá de te vi con ella y no puedes nada más que Ale muy bonito yo ¿no?